Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos con los amigos de ARAG, quienes como siempre estuvieron presentes en el curso exponiendo toda su línea de productos de precisión para pulverización y siembra. Con ellos, revisamos las diferentes alternativas de equipos para control de pulverización con la opción de manejo de picos neumáticos, además de su monitor de siembra con cableado único. Hola, buen día. Mi nombre es Leonardo Carrolli. Soy responsable técnico de la firma ARAG. Estamos en el curso de Agricultura de Precisión de Manfredi. Como siempre, estamos exponiendo toda la línea electrónica, dosificación variable, siembra, pulverización. Vamos a estar dando una charla en el curso que es exclusiva de todo lo que es dosificación variable. Uno de los puntos principales que vamos a tratar en la charla es de la posibilidad de comandar con dos picos, o con tres picos, o con cuatro picos, hacer una dosificación variable. Esto porque hoy a lo mejor muchos equipos pueden hacer dosis variable. El tema es que están trabajando con una sola pastilla, con un solo pico. ¿Qué pasa? El rango que tenemos para trabajar con un solo pico es muy chico, ¿no? Uno trabaja a lo mejor para hacer una fertilización entre 1 y 4 bar de presión, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si la dosis es muy grande, la que tenemos que variar, tenemos que pasar de 100 litros a 200 litros en otro sector del campo, no lo podemos ya hacer con un solo pico. Ahí es donde entra a jugar el tema de tener un pico neumático o algún pico eléctrico para empezar a combinar, ¿no? Que la computadora elija automáticamente qué picos tenemos que utilizar, cambia automáticamente al otro pico o combine los dos juntos para llegar a la dosis que estamos necesitando, ¿no? Bueno, en el stand estamos presentando la Bravo 300S, que es este modelo de computadora, con el skipper, están comunicados entre sí. Ahora tiene un mapa de dosificación variable cargado en el mapeador, donde le va informando a la computadora cuántos litros tiene que aplicar y la computadora automáticamente lo va regulando. Después tenemos el skipper, acá el skipper común, que no está haciendo una dosificación variable ni está comunicado con ningún modelo computadora. Es solo la parte de mapeo maneja esto. Pero te sirve como guía, podés descargar los trabajos a la PC y mirar cómo quedó un trabajo. Ya estamos entrando en lo que es agricultura de precisión. De ahí saltamos a lo que es la Bravo 400. La Bravo 400 lo que tiene es la computadora más el mapeador que veíamos antes, todo en conjunto en una sola pantalla. El beneficio tiene también para incorporar una telecámara, que podemos ver en la pantalla que se puede visualizar si está saliendo líquido o no en todos los picos de la parte trasera de la máquina. Podemos hacer dosificación variable, corta automático de sección, que va cortando automáticamente cuando vamos superponiendo y podemos comandar picos neumáticos. O sea, ¿qué es? Todos los equipos que mostrábamos un poco antes incorporan una sola pantalla. Podemos separar la parte de las secciones de la pantalla, o sea, para que sea más cómoda el alcance de la mano. Tenemos la pantalla al frente de la máquina y las secciones por ahí las dejamos en un costado para ir comandándolas si lo queremos trabajar en forma manual. Acá estamos con el monitor de siembra, el modelo Alpha 310. El punto que siempre tratamos de destacar a los usuarios es el sistema de cableado que estamos utilizando. Es un cable inteligente, este es el sistema, con un solo cable, como ven muy fino, o sea que es de tres hilos, tiene solamente positivo, negativo y señal dentro del cable. Podemos comandar hasta 150 sensores. Es un sistema que se va acoplando, a medida que necesitamos más cableado se va acoplando uno con otro y tenemos la bajada en cada uno de los sensores. Si la máquina tiene fertilización, le ponemos una T abajo, donde podemos adaptar después el sensor de fertilizante. O sea que el cableo es muy simple, cualquier problema que tengamos en el campo o algo, uno puede cortar el cable, empalmarlo, es muy sencillo. Esto va acoplado con el sistema de sensores este que tenemos en la mano, que va sobre la bajada. Lo que tiene este sensor es una electrónica que va comunicada a través de, como veíamos, del cable de señal, por un sistema tiene un microprocesador donde se va guardando los datos y cada sensor tiene su programación. Esto es automático, el cliente no es que tiene que andar programando los sensores, ya están programados y se programan en forma automática. Uno rompe un sensor en la máquina o pasa algo algún día, únicamente pide un sensor, lo cambia y al ponerlo directamente sobre el cableado lo va a detectar automáticamente y programar en forma automática. El sensor a su vez tiene un sistema donde se va ajustando la intensidad de la luz automático a medida que se va ensuciando, hasta que llega un punto que si ya no puede leer más la semilla, va a informar a una pantalla que el sensor está con un nivel de suciedad muy alto y ahí es el momento de limpiarlo. El sensor de fertilizante es exactamente el mismo, no cambia, sí cambia la forma que se visualizan los datos en el monitor. Uno visualiza los datos como en el fertilizante si está pasando cuando no está pasando y puede graduar también en porcentaje por debajo de qué porcentaje queremos que nos avise que no está pasando fertilizante. Bueno, acá estamos mostrando la Bravo 300S RCU conectada con un skipper. A diferencia del equipo que veíamos antes, el equipo este realiza corte automático por secciones. La diferencia entre uno y otro, este tiene comunicación canvas, a través de una caja podemos ver que solo con un cable estamos comandando 7 o hasta 13 secciones. Conectado con el skipper van realizando corte automático por sección o dosificación variable. También podemos comandar picos neumáticos o picos eléctricos como hablábamos antes, para hacer una mejor dosificación variable. ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión. ¡Suscríbete al canal!